Buenas cabros, ¿cómo están? Oye, el rules acá, con otro video y otra reacción más No he publicado muchos videos durante este mes porque he estado súper ocupado, he estado con hartos proyectos de mi pega normal, por decirlo pero ya es hora y justo hoy día publicaron el campaign overview del Halo Infinite que es lo que vamos a ver ahora Como se acordarán, publiqué hace un par de... yo creo que sí, hace un par de meses mis impresiones sobre la primera prueba de Halo Infinite, el multiplayer eso sí, y que a mí parecer estuvo súper buena el gameplay, estaba muy bueno entonces también jugué las otras dos pruebas pero ahí no... tengo algo de grabaciones, no he subido nada pero también estuvo muy buena y es prácticamente un update de lo primero que hubo los gráficos están excelentes así que vamos a ver qué se viene con la campaña ahora y con... que es básicamente el mod historia no sé qué esperar tengo una expectativa más o menos alta igual pero como les digo, no sé qué esperar espero que mi hype no me falle y no me falle como me pasó con el Nickelodeon All-Star Brawl que estaba muy hypeado pero el juego al final no resultó así lo que se esperaba así que vamos a ver qué onda a ver por acá vemos si está en 4K, está perfecto desde el principio, Halo fue sobre Master Chief y Cortana partners, protegiendo la humanidad pero eso es ahora una memoria distante la humanidad está luchando por el survival los Banished han salido, han derrotado a nuestros heridos y tomando control de la misteriosa Zeta Halo que grande Master Chief bueno necesitamos un salvador necesitamos esperanza a esta persona la quiero harto Sparta 117, Master Chief la música no la superó es muy buena la música ambientación que usan es súper súper buena es totalmente épica no responde muy bien al juego está perfecta desde el 1 los escenarios son muy en Halo uno sabe que está jugando esto bueno, ese como Hook o no sé se engancha esta cuerda en el multiplayer era muy bacán sobre todo en la última prueba al final todo lo que estábamos usando esa wea corta y fome pero era muy chistoso pero era muy chistoso pero era muy chistoso pero era muy chistoso ha sido seis meses ¿dónde has estado? seguiendo los eventos de Halo 5 Master Chief está buscando la respuesta a los juegos de la historia ¿cómo voy a hacer Cortana? fui creada para cerrar Cortana pero no sé por qué ¿qué ha hecho que estaba tan mal? la respuesta es que está pasando la respuesta es que está pasando un mundo dañado lleno de agua, misterio y peligro tan épico los escenarios es muy buenos muy muy buenos muy muy buenos la victoria ya es nuestra nos vamos a encontrar en la batalla es el malo el meme cuando está los gráficos están malos aún la gente se volvió loca y trolleó el juego y es como el juego en desarrollo pero bueno gente siendo gente desde el principio de la saga de Halo Master Chief ha sido un héroe listo para luchar y ganar contra imposibles esperanzas no, armas en la línea Chief ¿es tú? estoy seguro ahora era horrible manejarlo era horrible manejarlos pero uno igual se acostumbra y era entretenido a hacerlo de hecho oh, que la raja pues vamos a poder elegir el estilo de juego eso está bueno bueno, esa moto está épica no, está está buenísimo al menos de jugabilidad se ve que está muy bueno hay que ver qué tal la historia en sí no creo que falle ¿sabes eso? puede ser útil si te gusta ese tipo de cosa oh, me gusta no, 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 no no, no, no no, no no Halo Infinite nos permite a todos a convertir Master Chief haciendo lo que los Spartans hacen mejor defiando las probabilidades de derrotar a los abandonados 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 esto no será una lucha fácil el Master Chief va a llevar a los favoritos y sorprendentes y sorprendentes como los 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 Un killista de Spartan, llamado Jega Erdomni. Diga, adiós. Cuidado, Chief, parece... ...grito. Y algo más peligroso. Los lies de los Forerunners están en un final. Yo soy el harbador de la verdad. No eres el futuro. Explorando este mundo de la bestia y fracturada va a poner a Spartan-117 en el teste de la última. Pero donde hay esperanza... ...hay esperanza. Bienvenidos a la nueva era de Halo. ¿Están todos intentando te matar? Parece que parece... ...más de la primera vez con Game Pass. Juega el día 1 con Game Pass. Te ve muy, muy bueno. Sobre todo esto. Juega el día 1 con Game Pass. Esto. Para la gente que aún tiene dudas del Game Pass, es algo... ...muy bueno para la industria. De hecho yo lo tengo contratado pero no para el Xbox Sino que para computador solamente Porque en Xbox te compré los juegos antes de contratar el Game Pass Incluso, los juegos que quería Y saben que Está muy bueno, de hecho si Tienen la posibilidad de contratar el Formato Ultimate Bueno, háganlo De verdad no se van a arrepentir de esa compra O pagar mensualmente eso porque está muy muy bueno Y bueno, eso fue todo el video Revisemos algo en los comentarios Al menos yo personalmente Me gustó mucho lo que vi Está muy bueno No era muy fanático de los gelos Hasta el año pasado que en plena pandemia Es que voy a jugar todos los gelos Y voy en el 5 y todavía no me lo termino Pero es una historia Muy bien contada en general Y espero que este no excepcione, sea el gameplay Que está muy bueno, está bien fluido Así que espero que Bueno, tienen que jugarlo en PC nomás por ahora Espero que esté muy bueno Así que Vemos que hice los comentarios Ah, lo hablamos Nothing beats that classic music Es verdad So much better than I hope I'm hyped No es el único I most certainly want to play this Todos creen De todas maneras hicieron eso por el meme Está claro Es verdad No, los comentarios estaban bien positivos Lo que vi así en Twitter Es que La gente está Vuelta loca con el juego Y parece Y ahora entiendo el porqué Así que También debo decirme Que me supo un poco ese hype Y Eso pues cabrón Nos vemos en otro video Recuerden que me pueden seguir en redes sociales también Los voy a dejar abajo en la descripción Y Estoy en una pequeña meta De hacer crecer esa red social Así que si me pueden seguir ahí también Los voy a querer más aún De los que lo quiero Por pasar este video Así que eso pues Nos vemos en otro video Que estén bien ¡Gracias!